hola hola cómo están sean bienvenidos nuevamente a marjorie mendoza muchas gracias por estar aquí te lo agradezco el día de hoy vamos a estar haciendo la limpieza del cuarto de los niños pero a todo esto yo voy a estar respondiendo unas preguntas que me nominó mi amiga hermosa la cocina de mariela y más y este tag se llama tag del youtuber pequeño entonces esta idea de estar limpiando y haciendo esto de respondiendo las preguntas se la copié a mi amiga ana quintero que también tiene su canal y este me gustó esta forma de que ella estaba limpiando y respondiendo entonces a ti a ti te la copié mi reina ok yo no soy originaria de esto eres tú a ti te copié te mando muchos besos ana ok entonces la primer pregunta dice tienes una manera de saludar en los vídeos sí hola hola número dos porque decidiste subir vídeos a youtube pues ya tenía otros canales de lucas plus y mateo el curioso que son de mis dos hijos y pues dije por qué no hacerme uno para mí misma de mi vida de pues este de lo que hago de los que hacer es para animar y motivar a otras mamis o las que no sean mamis otras mujeres ok por eso decidí hacer estos 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 de vídeos de youtube número tres que esperas de youtube que espero de youtube pues dios primero crecer y puedes darme a conocer y que me conozcan y así número cuatro has pensado dejar youtube porque no has avanzado claro que sí si uno uno se desanima claro que sí he pensado sí 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 he pensado por aquí no para qué le voy a mentir sí he pensado dejarlo número cinco tienes fans no 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 tengo fans tengo muchos amigos y amigas que me acompañan y me apoyan en esto de youtube y muchas gracias número seis tienes enemigos en youtube pues yo que sepa no pero pues igual como dice mi mamá no somos monedita de oro no para que pues nadie para que todo el mundo nos quiera tener ni pues no pues entonces éste así es vamos a seguir el número 7 con qué canal grande te gustaría hacer vídeos a pues la verdad que no porque pues que va a querer hacer vídeos conmigo número 8 cuál fue el primer canal que te suscribiste es la verdad que hoy a ella me acordé que se llama silvia en tu vida es sí silvia en tu vida fue el primer canal que me suscribí número 9 te has quedado sin idea de youtube para te has quedado sin ideas de vídeo para youtube no la verdad que no más bien aquí tengo un combo en este canal tengo un como dijo este sin idea no me quedado más bien he tenido que borrar vídeo porque me quedaron vídeos de cuando andaba el pelo largo y ese desorden de pelo corto pelo largo a la gente se me confundió y nadie ya no sabían cómo era el asunto y en realidad dije no pues se perdieron y pues más adelante los haré entonces éste la verdad que no falta de ideas no porque por la verdad que mi canal no es que sea cerrado a una cosa o la cosa hay mucha variedad y entonces falta de ideas no pero si falta de tiempo número 10 qué consejo le das a los que van empezando en esto de youtube qué consejo hay pues imagínense si yo también vengo empezando pues pues lastimosamente pues mi canal no ha crecido mucho pero pero ya son siete meses y pues imagínense qué consejo les puedo dar yo pues simple y sencillamente que sigan haciendo vídeos que suban que no se cansen y así es poquito a poquito porque pues igual este no no es que yo sea grande número 11 porque se llama así tu canal pues marjorie es mi nombre y mendoza es mi apellido de casada entonces decidí ponerle mi primer nombre y el apellido entonces por eso se llama así número 12 te importa tus suscriptores si claro que sí como que no porque pues depende de ellos es que uno crece en youtube que se suscriban que te comenten que te den la y pues si no tenemos suscriptores entonces no somos nada no somos nada en esto de youtube no somos nada entonces sí claro que sí me importa claro que sí número 13 qué es lo más difícil de hacer vídeos en youtube pues a mí es el tiempo es lo más difícil porque es el tiempo porque pues como ya muchas saben tengo dos hijos trabajo ama de casa y pues a ser ama de casa no es que no trabaje claro que sí si esto es un trabajo completo pero si trabajo por fuera también entonces este pues es bien pues sí ahí vamos dándole a la lucha en la vida ahora número 14 conseguiste amigos en youtube sí claro que sí claro que sí y principalmente mi amiguita la que me estás nominando para este tap este mariela mariela te mando muchos besos mami muchas bendiciones y tú siempre se es eres muy 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 especial conmigo gracias gracias número 15 algún canal que no te guste pues la verdad que pues si no me gusta pues no lo veo entonces este no no pues la verdad que no pues o sea pues si estoy suscrita porque me gusta y me llama la atención no y bueno estas son las 15 preguntas solamente eran 15 preguntas del tag del youtuber pequeño vamos a estar nominando miren comúnmente pues solamente es así como que se nomina una pero no desde el otro tag del verano también nomine varias y vamos a estar empezando con número uno el diario de sandy si tú mi reina el diario de sandy número 2 aprendiendo a vivir elisabeth ok aprendiendo a vivir elisabeth así se llama el canal el otro sería jazz jazz aponte así como lo escuchan no sé si te lo estoy pronunciando bien mi reina pero tú también estás nominada jazz aponte y también el canal de ana quinteros que también ya la este ya la mencioné que le copié la idea de hacer el vídeo así y por último vamos a tener lo que es la familia llanes ok la familia llanes entonces prácticamente son cinco bueno espero que puedan hacer el vídeo si no pues igual este no hay ningún problema bueno entonces aquí llega al final el vídeo y te agradezco por haber visto este vídeo te mando muchos besos y muchas bendiciones gracias muchas gracias hasta un próximo vídeo adiós